Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video, aquí estaremos en un unboxing de este grandiosísimo le hago The Batman de la película de 1992, Batman Reyesa de este macaquito, Mitchell Pfeiffer y Danielito como el pingüino en esta aquí tenemos todo lo que contiene que es una caja de la baticueva, aquí como vemos aquí pues observamos bien que tienen estos detalles del batimóvil, tiene también el batman sobre todo realmente tiene a Arfe también aquí como en su baticueva más que nada y tiene, tiene muy buenas como, ay como se diría esto, tiene referencias de todo, osea tiene como estos detalles, mini detalles y pues a ver como nos tardamos porque cuando armamos este atorio de los vengadores que esta acá atrás mío, nos tardamos como 3 días, casi 2, no se cuantos nos vamos a tardar este porque este tiene casi 3081 piezas así que pues si son bastantes, paul y algo así como de batman y pues acá detrás, bueno, arriba tenemos The Max Schreck, tenemos a Carwoman, tenemos un traje de batman, un nuevo traje de batman, Bruce Wayne, Alfred Perrywall y el pingüino que aquí tenemos una figura de batman del tamaño de cómo es, y acá en el lado derecho tenemos el logo de la película de batman así que pues vamos a empezar a armarlo y a ver cuánto nos tardamos de 10 porque hoy es domingo pues domingo 13 de octubre así que pues creo que nos podemos tardar hasta 16 de octubre así que pues ahí creo que me veo bien aquí, me veo bien así que pues vamos a empezar a sacar las cositas y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.